Este programa es con tipo de contenido F, formativo, educativo, cultural. Vídeo Radio Producciones presenta Ecuador, agropecuario, un programa dedicado al hombre que trabaja la tierra, a los ecuatorianos que contribuyen con su trabajo fecundo, el engrandecimiento de nuestra patria. Ecuador, agropecuario, con mensajes prácticos de gran utilidad para los agricultores de todo el país. Ecuador, agropecuario, con el auspicio de... Ecuador, agropecuario, en la provincia de Loja. Estamos asistiendo, cubriendo el evento Encuentro del Café 2016. En esta mañana, con cámaras de Juan Javier Castellanos y la empresa ecuaquínica, vamos a conversar con el técnico de campo de la zona de Catamayo. Se trata del señor ingeniero agrónomo, Luis González Ortega. Señor ingeniero, gracias por estar con Ecuador Agropecuario. ¿Quién más que usted? Porque trabaja en campo. ¿Quién más que usted? Porque conoce las necesidades, en este caso, del capicultor, y no solamente de él como persona, sino que también las necesidades del campo. ¿Qué estamos queriendo hacer a futuro? ¿Cómo estamos queriendo restablecer estas plantaciones cafetaleras en esta provincia, que prácticamente se puede dar y se está dando el mejor café del mundo? Muchísimas gracias por la entrevista, agradecer a Ecuador Agropecuario por la oportunidad que nos da. En este mundo cafetalero, en Loja, como ustedes conocen a nivel país, es uno de los mejores cafés, especialmente por lo que tiene que ver con altitud. Esa es una de las ventajas de la zona. Pero al mismo tiempo, estas ventajas también se nos hacen desventajas. Y es el aporte que tiene la empresa a través de sus moléculas y de sus planes nutricionales y manejo de enfermedades y plagas. Le ponemos mucho énfasis desde el rato de la selección de la semilla y variedad que va a cultivar el productor, dependiendo la zona, la altitud, porque esas son características principales para ubicar tal o cual variedad que vamos a trabajar. Y con mayor razón, ingeniero, se trata de una semilla que es importada, que es una semilla certificada y que hay que saber ese manejo. Sí, muchas de las veces lo que viene de afuera me parece muy importante para mejorar el grado de productividad. Obviamente van a pasar parámetros de investigación a través del ministerio, validación. Yo lo que nosotros pretendemos ahora es validar lo que tenemos en sitio, mejorar lo que tenemos ahora. Actualmente con las diferentes variedades que hay de café, hemos seleccionado de acuerdo a los pisos. Estamos trabajando con típico mejorado. Tenemos aquí la presencia de otro material, San Salvador, Colombia 6, que de alguna u otra manera también sirven para lo que es café. Ingeniero, ¿cuál es la variedad que más se ha destacado, considerando altura, que eso es lo que nos va a servir? Bueno, generalmente el típico mejorado no se lo va a dejar ni el criollo. Obviamente lo que estamos buscando acá es catación, sabor, pureza. Entonces la mezcla de los lotes nos van a dar a eso. Por ejemplo, los bourbones son los mejores para una catación, pero necesitamos variedades resistentes. Por ejemplo, hay un café que se llama San Salvador, otro cativó que se llama Pachis, por ejemplo, que es un cruzamiento que nació ahora de las circunstancias, experiencias de los productores resistentes a roya. Entonces estos lotes nos van a permitir mejorar calidad, resistencia y producción. Pero tiene que haber también una tecnología aplicada a eso. Puedo tener las mejores variedades, puedo tener las mejores semillas, pero saberlas utilizar técnicamente de acuerdo a los momentos y al estado fisiológico que tiene la mata. Si tengo un semillero, obvio, voy a manejar bien un macallamiento, lo que es la canillera, que comúnmente se conoce que es el dumping, manejar bien lo que es un sustrato, o lo que manejar bien una molécula de calcio para que le dé resistencia. Barato costos, tengo, bueno, nutrición, la clave es nutrición. Bajo nutrición voy a tener otros parámetros, menor cantidad de incidencias de enfermedad, insectos, menos gasto. Señor ingeniero, llegaremos a ser el mejor café del mundo. Desplazamos a Colombia, lamentablemente, en las flores. Ellos eran los primeros, los que lideraban en flores, como la mejor rosa del mundo. Ahora, nosotros somos los floricultores. ¿Llegaremos en este caso con el café también esto? Les voy a comentar algunas experiencias ya concretas. Hay un grupo en el Batán, Cantón Espíndola, ganador de tazas de café a nivel internacional, en las zonas de Puerto Rico, justamente, Costa Rica. Hay asociaciones de loja, como FAPE Cafés, que aglutina conglomerados de asociaciones que tienen prestigio internacional. Que vamos a destinar, ya estamos dentro del proceso. Lo que tenemos es que ver tres factores que yo lo veo desde el punto de vista agronómico. Productividad, costos y calidad. Así es. Para mí son los parámetros principales para poder competir y hacer mejor nuestro producto. ¿Por qué productividad? Porque necesito volumen. Así es. ¿Por qué tecnificación? Porque necesito mejorar lo que tengo. Y eso va acompañado para tener calidad. Si yo tengo buena calidad, soy demandado. Señor ingeniero, la recomendación al caficultor. La recomendación al caficultor. Primero, lo que tiene ya establecido como validez, manténgalo. Que sea una persona abierta a las nuevas cosas, a las nuevas tecnologías, validarlas. Y sobre todo, ponerla en práctica. Porque esa es la parte interesante que nos va a avializar las cosas que hablamos comúnmente en una charla, en una conferencia. O en una molécula, por ejemplo. Hacer ese trabajo y eso va a ser el paladar de todos los días. Muchas gracias, señor ingeniero. A usted. Gracias. Ecuador Agropecuario, en la costa ecuatoriana, estamos en la provincia de Huayas. Este es el cantón Colímez. Asistiendo a un día de campo, relacionada con dos híbridos, 7088 y Soma. Son la variedad de maíz. Y en esta mañana, con la empresa ecuaquímica y cámaras de Juan Javier Castellanos, vamos a conversar con el señor Fernando Macías Mendoza, agricultor de este sector. Señor Macías, gracias por estar con Ecuador Agropecuario. Usted es dirigente de una asociación. Yo quiero que lo mencione. ¿Cuál es el nombre y a quién pertenece? Sí. Estoy dirigente de una asociación creada y fundada por mi persona. La cual la asociación llama Huavito Marcillo. Asociación Agrícola Huavito Marcillo. ¿Cómo ha visto usted este día de campo, señor Macías? ¿Cómo ve el comportamiento de estas dos variedades de híbridos de maíz, 7088 y el Soma? Bueno, la referencia que nos hacen es muy buena. Y también tengo otra referencia en un programa del licenciado Javier López Moreta en Radio Sucre. Que le hacían una entrevista a una señorita de él, del Cantón Pedro Caro, la cual la escuché y para qué me quedé impresionado de ese híbrido de maíz que lo estamos procesionando. Señor Macías, le digo personalmente. Hemos llegado a sitios donde hemos sacado por televisión que la persona que sembró cosechó 230 sacos por hectárea y algunos 250, cuando anteriormente con otras variedades sacaba 40 sacos. ¿Cómo ve usted este comportamiento? Muy bueno, porque honestamente nosotros por acá lo que sacamos, 80, 100 quintales en los mejores casos. Pero todavía no tenemos experiencia de este híbrido. ¿Usted va a sembrar, señor Macías? Si Dios lo permite, sí. ¿Qué le convenció en esto? La referencia muy buena que algunos amigos que ya han sembrado, que tienen la experiencia que hay, me han recomendado. Es muy bueno el híbrido. Y otra cosa, usted tiene la asistencia técnica de parte de los ejecutivos de Coquímica. ¿Cómo ve usted esto? Bueno, esa es una cosa que sinceramente todos los químicos, como se dice, vaya, deberían de dar esa asistencia técnica, asesorar al campesino, porque lo que más nosotros somos, no tenemos el conocimiento en el campo de aquello. Señor Macías, cada semilla va a ir con esa asistencia técnica y esa ayuda. ¿Cómo ve usted esto? Muy bien, ya le digo una vez más que sería algo de lo mejor, porque sinceramente eso es lo que más necesitamos, es esta transferencia de tecnología que no la tenemos. ¿Usted va, en este caso, al resto de personas que conforman esta asociación, a motivarlos para la siembra de esta variedad? Desde luego, claro, y no solamente a nosotros los socios, sino a los amigos que no están asociados a nuestra asociación. De igual manera, le voy a recomendarlo. ¿Este día de campo cómo lo ha visto, señor Macías? Muy bien, estuvo bonito, muy bonito está. Y ya vio usted en el campo el comportamiento de estas variedades, ¿cómo las ve usted como agricultor? El sembrío que está, está muy bien, sí. Al decir muy bien, señor Macías, ¿qué quiere decir? Bueno, que se ve la planta en un uniforme hermoso, el tallo también está resistente, y a pesar de que esta tierra no es como la nuestra, es más al fondo, que es más fértil. Entonces, ¿van a tener mejor producción? Desde luego que sí, porque las tierras por donde la zona nuestra, altas, son férdiles todavía. Ahora, hay una ayuda de parte de la empresa ecuaquímica. Sin cumple el eslogan, la mano amiga del agricultor, ustedes van a tener crédito, bien sea de la empresa pública como de la privada. ¿Cómo ve esto también? Sería muy bueno, porque justamente, y no solamente el crédito, sino que, por ejemplo, por la zona de nosotros no tenemos riego, solamente sembramos con la lluvia y el invierno. Y si tuviera ecuaquímica, esa visión de vernos a nosotros como una fortaleza, verdaderamente que somos, sería maravilloso. Que nos apoyaran en los sistemas de riego, que se yo, albarrada o tape de riachuelo para sembrar en el verano también. Yo pienso que sí, señor Macías, toda esa ayuda van a tener. ¿Cuál sería su mensaje, en este caso, a las personas que conforman su sociedad? ¿Qué les diría a ellos? Recomendarles, porque esto que se está viendo aquí, pues es muy bueno, ya les digo, y que el rendimiento del maíz, pues es así, sería excelente. Que todos sembraríamos, inclusive hasta nos apoyarían en eso de la comercialización, que es el talón de Aquiles nuestro de acá. En carreteros que no tenemos, las autoridades nos tienen totalmente abandonados. Colímenes no tiene un milímetro de vía de asfalto. Y los agricultores somos la última rueda del coche cuando deberíamos de ser los primeros, porque es el sustento de un pueblo, de un país y del mundo. Si no existieran, si no existiéramos nosotros los pequeños agricultores y medianos agricultores, ni ninguna empresa también habría, porque a quién le iba a vender y qué íbamos a comernos, ¿cierto? Entonces, yo le ruego a las autoridades que nos tengan más presentes nosotros, que no nos tengan tan abandonados como estamos. Muchas gracias, señor Macías. Un agradecimiento a ustedes. Gracias. Desde la provincia del Carchi, este es el Cantón Espejo, la parroquia La Libertad, con cámaras de Juan Javier Castellanos, la empresa ecoaquímica. En esta mañana, con la persona que maneja productos biológicos y orgánicos en esta empresa, el señor ingeniero agrónomo Juan Carlos Molina Ceballos. Estamos a 3.320 metros de altura, señor ingeniero, pero estamos trabajando. Estamos codo a codo con el agricultor. Yo digo, no debemos desterrar químicos porque hay la necesidad de utilizar químicos en cualquier cultivo, pero hay que saber el buen uso y manejo de los mismos. Pero estamos introduciendo, en este caso, productos orgánicos y productos biológicos, y yo diría en este cultivo de la papa. Le doy la bienvenida. Gracias, buenos días con todos los agricultores. Acá en la provincia de Carchi, ante la aparición de ciertas fisiopatías, patologías en el cultivo, como empresa ecoaquímica y su responsabilidad ante los agricultores, estamos ofreciendo nuevas alternativas ante la aparición de estas, en teoría, enfermedades que han aparecido y que no hay una solución real al problema. Nosotros sí estamos viendo ciertos resultados muy positivos con productos nutricionales y biológicos. Lo que estamos haciendo es un estímulo desde el inicio del cultivo y nos apalancamos siempre con el manejo químico responsable. ¿Esto en qué consiste? En que iniciamos una siembra del cultivo con una desinfección química, con nuestros productos que es Cuadris Mertec, de ahí hacemos lo que se llama el efecto vacuna con rido mil. Entonces, con eso el cultivo arranca muy bien. Y de ahí lo que hacemos es apalancar mucho lo que es la nutrición. Acá en la zona nos ha funcionado muy bien la estimulación cálcica en el cultivo, que nos mejora el estoloneamiento. Y en cierta forma, si es que tenemos merma de producción por estas patologías que comentaba, que lo conocemos ahora como la punta morada, si bien no hay un pronunciamiento oficial todavía de agrocalidad, pero los agricultores ya lo identifican así. Entonces, es una patología que merma mucho la producción. Entonces, al utilizar productos con calcio, como es nuestro producto Salwax Calcio, lo que hemos logrado acá en Carchi es que tiene un mejor estoloneamiento, mayor papas por planta, y la merma en producción por esta patología ya no se siente. Entonces, hemos mejorado bastante y con la desinfección que les hablaba, la desinfección inicial Cuadris, Mertec, garantizamos un cultivo que ya no viene con, o la merma por espongóspora que también ha aparecido acá, es mínima. ¿Qué pasa con el famoso gusano blanco en este sector? ¿Todavía lo tenemos? Sí, bueno, eso ya es un insecto que siempre ya está presente en todas las parcelas de papa acá, incluso en Machache, en Pichincha, en Píllaro también. Lo que es, es manejo, sí, un manejo adecuado con engeo, sí, curacrón, que nos ayuda mucho. Ahora, ¿por qué nosotros debemos nutrir bien a la planta? En tratándose de papa, porque debemos enrealizar bien esta plantita, ¿por qué debemos hacerla? Ya, a nosotros de estimular un mejor enraizamiento, como les decía, con salhuac, citoquín, solugro, que son productos netamente nutricionales, calcio, fósforo, y citoquininas naturales provenientes de algas marinas, que es el caso de citoquín, logramos que la planta enraíce más. Si la planta enraiza más, mejora la asimilación de toda la nutrición que nosotros ponemos, porque hay veces que nosotros nos desgastamos de meter más fertilizante como productores, pero la planta no está en la capacidad de asimilar al 100% toda esa fertilización mineral que le hemos dado. Entonces, la planta al estar más receptiva de esta nutrición, tiene un mejor vigor. Ahora, muchas veces confundimos vigor con excesos de nitrógeno, donde se nos hace una planta bastante grande, bonita, en teoría, pero también es más suculenta para plagas, incluida la que usted me pregunta ahora, que es el gusano blanco. Entonces, si tenemos una planta con un balanceo nutricional, que viene con una estructura adecuada, ya no es muy atractiva incluso para las plagas. Ingeniero, ¿cuál es el mensaje para el agricultor de este sector del país, que es papero? Bueno, el mensaje es que escuchemos el trajinar, el estar metido en una actividad todo el tiempo, a veces nos desvía del camino, olvidamos principios, y a veces que sí es bueno que venga gente de fuera y nos recuerde eso, porque no es que nuestros agricultores desconozcan, ellos son expertos en el cultivo, sino que en el trajinar, en la cotidianidad, que es la que destruye muchas veces las relaciones, incluso entre las personas, nos olvidamos los detalles, y son detalles tan pequeñitos que al corregirlos, logramos producciones de éxito. Muchas gracias, ingeniero. Gracias. Ecuador Agropecuario, en la costa ecuatoriana, nos encontramos en las instalaciones de la Asociación de Ganaderos del Litoral y Galápagos. Estamos en el stand de la empresa Importador Alaska, con cámaras de Juan Javier Castellanos. En esta mañana, con el representante técnico comercial de esta empresa, el señor ingeniero agrónomo Francisco Burgos Torres. Señor ingeniero, gracias por estar con Ecuador Agropecuario. Su sede de trabajo de Importador Alaska prácticamente es en milagro. Esa es una tierra altamente productiva. ¿Qué estamos ofreciendo en este sector del país Importador Alaska? Bueno, muy buenas tardes. Primero, quisiera agradecer a ustedes por la cobertura en este espacio, aquí en la Feria Ganadera 2016. Agradecer también a nuestra gerente general, el señorita Piedad Cifuente, por estar aquí en esta feria, apoyando al sector agropecuario. Con respecto a su pregunta, la zona de la provincia del Guaya es una zona altamente productiva. Tenemos cultivos de ciclo corto, arroz, maíz, tenemos lo que son hortalizas, tenemos cultivos de ciclo perenne, tenemos lo que es banano, tenemos caña, Palmas, es una zona muy diversa, muy amplia, en lo que refieren en esta zona. ¿Qué estamos ofreciendo, ingeniero? Como productos nuestros de Importador Alaska, insumos nuestros, que prácticamente tenemos más de 20 años en el país, y si decimos Alaska, asociamos, en este caso, semillas certificadas de alta calidad. La importadora Alaska ofrece al agricultor, ofrece al ganadero, tenemos un amplio stock de productos, tenemos la línea de nutrición, tenemos productos a base de ácidos húmicos, tenemos enmiendas orgánicas, tenemos la línea de semillas, semillas hortalizas, en lo que refiere a tomate, pimientos, sandías, melones, tenemos cebollas, pepinos. ¿Qué garantía tenemos con toda esta clase de semillas que estamos entregando y de insumos? ¿Qué garantía le damos, en este caso, al agricultor o al ganadero? Son semillas de alta calidad, son híbridos de alto rendimiento, que requieren un manejo muy específico, muy enfocado. Para esto, me faltó completar, tenemos los que son turbas, para poder llevar a cabo los semilleros, estas hortalizas, tenemos las bandejas, y la línea de nutrición muy especializada, que tenemos para lo que es nutrición, en lo que refiere a manejo de plagas, enfermedades, incluso nos llegó hace poco una nueva línea, muy especializada, que son los biocontroladores, que son insumos para la agricultura limpia, agricultura sustentable, donde enfoca un manejo con microorganismos, para el control de enfermedades fungosas, de suelo, y plagas, y enfermedades que atacan al cultivo. ¿Cómo damos el seguimiento? Si estamos entregando todo este tipo de insumos, ¿cómo se da el seguimiento, en este caso, al agricultor? Ya, el seguimiento lo damos por medio, se comercializa por medio de nuestro distribuidor, que está en la zona, y por medio de, con visitas técnicas en campo, se le hacen las recomendaciones necesarias, con el socio estratégico, que viene a ser el distribuidor de la zona. En este caso, usted es un representante técnico comercial, señor ingeniero. Si estamos empezando, diga usted, con cualquier clase de cultivo, ¿la obligación de ustedes, entregar insumos, y dar asistencia técnica? Sí, eso es lo ideal, o sea, darle el servicio, la asistencia integral, o sea, no solo realizar la parte, la parte comercial, darle también la asistencia técnica, darle el apoyo al agricultor, que él no se siente solo, que él está, él está apoyado por un equipo técnico de ventas, muy capacitado, que mantiene nuestra compañía, referente a todo nuestro equipo de trabajo. En Milagro, ¿cuál es el cultivo que más se destaca, en tratándose de hortalizas? Ya, Milagro ha ido evolucionando, a través del tiempo, muy diversamente, anteriormente teníamos cultivos de piña, los cultivos de piña, los cultivos de piña han ido disminuyendo, y han sido reemplazados por otros cultivos, como cacao, tenemos caña de azúcar, que estamos muy influenciados, por el ingenio que tenemos allí en la zona, y queda un nicho, un nicho importante de hortalizas, limitado, pero que es necesario lo que tenemos, en relación a tomates, pepinos, pimientos, y sandías. ¿Cuál es la garantía que damos al agricultor? Ofrecerle una semilla de alta calidad, que está adaptada al medio, con un paquete de fertilizantes, y manejo de nutrición, para el ciclo de cultivo, que esté en curso. Señor ingeniero, si estamos entregando una semilla certificada, esa semilla no puede ser manipulada, de la otra manera que la hacen, con las semillas que ellos tienen, con esas semillas recicladas, ¿cómo ayudamos al agricultor? Como le indiqué, son semillas híbridas de alto rendimiento, que ya vienen garantizadas, una pureza varietal, un porcentaje de germinación, entonces, es un manejo totalmente distinto, que hacemos con otro tipo de semillas, si comparamos con arroz, que la gente recicla mucho la semilla de arroz, y es una práctica muy común, entonces, acá no podemos llevar ese riesgo, porque por medio de la semilla, transmitimos muchas enfermedades, y virosis, que viene dentro de ella, entonces, Alaska, ¿cómo ayuda al agricultor? proporcionándole una excelente semilla, para un buen arranque, y que empiece con una buena perspectiva, y que sea más que todo, un cultivo, como un negocio, que le quede una rentabilidad, al agricultor, básicamente. Muchas gracias, señor ingeniero. Video Radio Producciones presentó, Ecuador Agropecuario, un programa dedicado al hombre, que trabaja la tierra, a los ecuatorianos, que contribuyen con su trabajo fecundo, el engrandecimiento de nuestra patria. Ecuador Agropecuario, con mensajes prácticos, de gran utilidad, para los agricultores, de todo el país. Ecuador Agropecuario, con el auspicio de... Ecuador Agropecuario, ¡Gracias!